Buenas tardes surfistas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Surf RR Televisión para Controversia Surf Media Nos encontramos en el restaurante Vinabros de Barrica que está en la calle Ibarondo, número... Calle Ibarondo, número 1 Buen camino en los que no Hola, chico Os presenta a Charlie Carlos Calzada Hola, buenas, chico Es uno de los socios, junto con Chus, que lleva en este local aquí en Barrica, en mi lado Vamos a hablar con él porque este señor fue el que me introdujo a mí dentro del surf y ese veneno, y luego yo le metí dentro del veneno del esquí, del snow, de la nieve Vamos a hablar sobre eso y me vas a contar con cuántos años empezaste tú a surferar y dónde fue la primera experiencia Con 17 años probé el surf en Joyer, un camping en Cantabria en Noja, en concreto, que es una zona muy surfer Saludos a todos los que están en Cantabria Pero yo el día que lo probé lo probé con un madrileño ¡Un madrileño! No sé qué metió jamás en el agua, pero tenía una tabla Entonces, un vendaval, nos metimos al agua, me pegué unas hostias brutales me flipó, y cuando acabó ese verano, conocí a ese señor Él tenía 16 años, no había oído hablar del surf o no le atraían jamás a hablar del surf Y me pasé un curso entero comiéndole la cabeza porque había que hablar del surf ¡Erre, que erre, que erre, que erre! En ese momento, no tenía tabla, no tenía ningún contacto con nadie, porque era un barrio de Bilbao Obrero En el cual no hay más, y no era típico en esa época empezar el tema del surf Era raro Era un poquito raro el tema, y jamás lo había probado Entonces, le comí la cabeza, me costó un huevo convencerle Cuando le convencí Casi dos años El idiota y yo más Nos compramos dos tablas Él más o menos acertó A mí me engañaron Pero compramos una tabla Y a partir de ahí nos empezamos a meter en el agua ¿Cuánto te costó aquella tabla? Me costó 25.000 pesetas 25.000 pesetas de la época Me la vendieron en la corta ¿Qué tabla era? Una tabla Styling Styling Cuando Styling no existía, como tiendas del surf, estaban de gusto Era un garito ahí, enterrado, estaba aquí, que paredes Era un trastero Era un trastero Era una roja Era una roja Era una roja Era una roja Porque me compró una tabla que tenía como 20 kilos de poliéster De más de lo que pesaba la tabla Era imposible hacer surf Pero fuimos a la playa a surfar Y empezamos así Y empezamos a surfar Y íbamos todos los días Todos los días no De vez en cuando Pero íbamos todo el día Todos los días que íbamos, íbamos Pero íbamos todo el día Ibamos de la mañana a la noche Y cuando llegamos a la playa, si estaba lloviendo, no nos íbamos Al agua Ahí nos quedábamos 3 metros, todo el día En esa época era muy territorial el tema surf Entonces no le hacía la gracia a la gente que nos metiésemos Esta persona y yo Esta persona y yo Que nos metíamos al agua Porque sobrábamos y molestábamos a todo el mundo Entonces nos costó muchísimo Hasta que un invierno Una Semana Santa Decidimos ir al camping de Soberana Una semana Una semana Para poder meterlos en el agua Que había un vendaval imposible de meterse al agua Porque como en ese momento Los locales no se metían Porque tenían la playa para ellos Todo el año Nosotros sí Nosotros sí Porque era el único hueco que teníamos Las pasamos justas Pero nos metimos todos los días en el agua Ahí estábamos Ahí estábamos Hasta que un invierno ya Teníamos una ilusión Y era ir a esquiar Para ti Viniendo de donde venía El sitio donde nosotros encontramos El esquiar Hacer eso Era como una cosa Elicista Muy elicista Y yo te dije Charly Y nevó en Milbao Y nevó en Milbao Ese año Y nevó de verdad Y nevó bien Y nevó de verdad Él en ese momento vivía en la archanda Y le dejó los esquís de su padre Cogimos los esquís al hombro Con unas cositas de plástico Y en las laderas de archanda Ahí de San Domingo En la autopista En medio de la autopista Le enseñé a hacer la cuña Gira a un lado Gira al otro Y desde entonces te engañaste Te engañaste Te engañaste Te engañaste Te engañaste Al surf Al surf Al esquí Que al surf No es que me enganche más al surf Es que el surf Es muy difícil Muy difícil Y el esquí es muy fácil Y yo lo quiero todo ya Y yo con él Pim pum papo Entonces Él ya llevaba años Esquiando Entonces lo tenía un poco más brillado Tampoco le hacía ilusión Pero era algo tan novedoso Para mí era mucho más novedoso El surf El esquí que el surf Porque la había hecho ninguna vez Entonces Yo le confío Aprendiste En Bilbao Beret Y para mí ir a pillar olas Desde donde vivía Era como entre hora y media Y tres horas El autobús Cren No existía el metro Caminata Llegabas al agua Y podía no haber olas O haber demasiadas olas Y estar petado Y no poder meterte al agua O diluviaba Y era imposible Porque el surf Pero iban a pillar Yo me metía Después de las putas Me metía en la rabasterra Y aparecía en Sopelana Y me quería morir de miedo Pero volví a meter meterte al siguiente Intentándolo un día tras otro Así es Y luego Tú has metido dentro del esquí El snow A tu socio De hecho Si es cierto Cuando yo empecé a esquiar No existía el snow Y al de unos años Apareció el snow Y fue cuando yo conocía El snow Que es bastante más cómodo Bueno bastante También tres o cuatro años No había probado nunca El esquí Y lo mismo Me pasó con él Con el surf Le comí la cabeza Durante un año Dos años Hasta que conseguí llevarle Al aire En ese momento Ya empezó a existir el snow Yo cambié de tablas De esquiar A tabla de snow Y desde entonces Pues se metió a muchísima gente En el surf Y me flipa Y todo lo que me gusta Tengo una necesidad Imperiosa De transmitirla A dar la chapa Y que todo el mundo lo pruebe Porque si me gusta A mí Una pregunta ¿Cuándo ha sido la última vez Que tú te has puesto Un traje de surf O te has sentido al agua Con una tabla de snow Te vas a quedar un poco loco Vamos Hace seis años Fui a Sri Lanka Y me puse la tabla de snow En Sri Lanka Y estuve surfeando Con galapagos Cosa que me cuesta la vida Ponerme de pies Y ahí me puse de pies No había nadie Para que me mirase Ni para que me sigas en la puta Pero yo lo he vivido Yo lo he vivido Y no sé Y me gustó tanto Que cuando volví Se lo conté en mi ex mujer Que me llevo genial con ella Susana 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 Rebollar Y ese verano Me regaló una tabla de surf Que nunca jamás estrenó Que dice este amigo mío Que la voy a estrenar con él En breve No lo sé Tenemos un reto Llevo cinco años con una tabla de surf Sin estrenar Bueno Nosotros en surf RR Televisión Siempre por lo menos En reto No son fáciles Pero la gente Que para nosotros son VIP Son muy importantes Pero es muy importante Para nuestro canal Muy importante Por más parte de mi vida Estamos aquí por eso Aceptas nuestro reto De surfear conmigo A aprender a surfear Sí o no Has comprometido Comprometido A venir conmigo Para surf RR Televisión Reto hecho Nos vamos a poner de pies Vamos a coger la tabla El traje Y nos vamos a la playa Sopelana Sopelain ¿Te parece? Hecho Vamos a despedir esta entrevista Que nos ha encantado Desde tu bar Que es precioso Recomendamos a todo el mundo Que venga por favor A Milagros Por aquí en Barrica Por favor Es una maravilla de local Se come estupendamente La gente es estupenda Los camareros Los dueños Es precioso Es una pasada Como podéis ver La Virgen de los Milagros Que ya hablaremos sobre ello Porque vendremos más veces ¿Vale? Y lo que decimos siempre Surfing, surfing, surfing Y al agua Un placer